con mucho interés a propósito de estas cosas que son impresionantes, pesimáticas empezás con 10 pesos y un día tenés mil millones quien pudiera, ¿no? quien pudiera, totalmente quien pudiera haber comprado acciones cuando arrancaron totalmente, claro, efectivamente usábamos una inversión acá y bueno, bueno totalmente con la del pase hay tantas cosas para hacer efectivamente, totalmente dame vos, dame vos bueno el pase el pase Inc el pase Inc es muy bueno pero lo dejamos en manos de Carlos que lo administre Carlos va a contratar mucha gente como dice en el banco no, te arma un fideicomiso no es ningún boludo, Carlos necesitas que un palo blanco como se dice habitualmente en blanco, siempre en blanco ¿un palo peso, Carlos? no, no, un palo blanco no hacemos nada con un palo blanco es alguien que pone el nombre después vemos claro pone el nombre y apellido arranquemos un poquito dos, tres, palo verde no, no, no no me estaba refiriendo así se entendí, se entendí pero conseguiste es el concepto el concepto, claro lo tiene muy claro, Carlos sí, claro claro, hay que ver que declarás que no todas esas bueno, pero si usted le toca todas esas triquiñuelas que hay que hacer porque no tenemos una economía libre el cepo no está levantado bueno, hay que inventar y si usted le toca entrar al gobierno ¿qué pasa? ¿nos deja tirados? no, no, no ahí los desconozco ¿pero se rompe la sociedad? no, digo no tengo nada que ver guiño, guiño guiño, guiño no, ahora me toca ser funcionario ahora en negocio no hago más no, no, está bien sigue la muchachada sigue ya hizo, ya hizo y después sí me dice nos encontramos en Alsina arreglamos bueno después de hora después de hora con Daniel Adá qué programa Daniel, usted nos quiere nos quiere acompañar en este negocio conjunto claro, vos tenés visión Daniel también valoro mucho el talent gracias qué visionario Daniel usted siempre está diez pasos adelante totalmente un vanguardista bueno, gracias vos seguís ese camino Johnny muy bueno muy bien pero usted lo ve esto del pase Inc lo ves así Daniel como una cosa es algo que inventamos en Radio 10 no, pero el pase Inc no el pase Inc no la marca es mía ah, él le está reclamando me parece no, pero eso tiene regalías son distintos el pase Inc ya marca un cambio me parece que Daniel muy bien, eh totalmente tuviste muy bien le ponemos la paseo lo cambiamos Daniel una letra y ya está usted en 20 años hizo en la Argentina el medio más leído sí usted cree que en 50 60 años puede ser que este pase sea el más escuchado en menos tiempo mucho menos opa todo evoluciona rápidamente en menos tiempo ahora todo es a una velocidad TikTok 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 el pase Inc registra Inc punto ¿no? sí muy bien me gusta eso International International muy bien también Jaime porque hoy recién le entrevistamos a Gran Barbá ¿cómo está eso? más que nunca más fuerte que nunca quieren hablar todos muy duro con Patricia Jaime y bueno y bueno dijo que se parece a Cristina dijo que estaba para candidata a la UOCRA totalmente hola Jonathan ¿cómo estás? muy buenas tardes bueno sí, sí está para tirar piedras ahora bueno escuchame que si Macri hace lo que dice que va a hacer va a necesitar mucho de Patricia de la UOCRA de la UOCRA mucha valla opa Macri también ¿cómo cambió la unidad de negocio? ¿cómo la herita? ¿cómo? perdón que Macri también está un poquito más fuerte está radicalizado sí, claro así que Jaime está con todo veremos eso lo va a definir el pueblo la gente si la gente está muy crispada va a ir por Patricia si la gente quiere diálogo va a ir por H escúcheme pero como le dice su novia pero su bolsillo su bolsillo perdón su pensamiento con quién Dios mío se fija con H ¿usted habla con Milie con la novia de Horacio? Milie no hace falta ni que habla está muy está muy bien sabe mucho está muy bien va a ser una aparición fulgurante y espectacular usted está trabajando en eso la ve como primera dama yo la estuve mostrando en algunos focus group un rendimiento espectacular me interesa qué palabras aparecen qué nube de palabras qué bien come Horacio esa es la primera la primera es qué bien come Horacio esa es gastronómica y referidos a ella es qué estómago es no 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 le interesaría coacharla Jaime le interesaría coachar a Milagros a Don Horeme no eso no a Don Horeme a la gente que no es salvaje como Patricio qué duro qué duro eso de a Don Horeme yo lo pondría el primer focus group que conocemos sobre la novia de la reta ahora hay primera dama eso cambia el camino de un candidato pero así muy yo diría muy gastroenterológica alguna otra palabra Jaime que se acuerda Dios como Giacobbe que hace una nube de palabras la primera es que bien come Horacio la otra qué estómago mirá qué gastroenterológico la segunda que se acuerda que la gente la segunda que aparece es bueno qué cabeza el pelado cómo qué cabeza el pelado sí estás seguro que aparece eso pues que tiene muchas cosas claro sí genial no aclare que oscurece dónde hace usted los focus en qué lugar para que salte eso a qué hora ese interior del país profundo en el Amazonas este es un focus group de traperos yo creo que el focus group así Nacho vos que tenemos estuve en el recital de Coldplay parece un poco direccionado el focus group los que estaban ahí en Núñez claro pero fíjate una cosa es lo que entraron al estadio los que están afuera y que no pueden estacionar dicen pelado y las remontan los trapitos pero usted a los de adentro o a los de afuera a los dos y a los dos le cobré en pesos monetizar siempre en el cuente jamás pero escúcheme yo no sé usted cómo estaría ideológicamente pero el bolsillo está con H puede estar con B puede estar con H o con H claro siempre H siempre B en pesos cobra usted Jaime es la moneda de pesos ecuatoriano en dólares especificados en el caso yo soy ecuatoriano la moneda es el dólar perdón un segundito llegó Lucas no sé llegó esto para vos sí Lucas tú sabes esto es la gente de Cheroga que nos manda acá muy bien muy bien de Cheroga esto es para sortear entre los oyentes de YouTube muy bien 2876 en este momento está subiendo de a 100 cada minuto lo que sí tienen que dejar hay una contraprestación que tienen que dejar un email para que podamos contactarlo mira acá ya mismo se tienen que meter en el canal de YouTube de Radio Rivadavia ahí estamos haciendo el pase en vivo y tienen que participar y se va a sortear esta canasta de Cheroga vamos a mostrar esto que es espectacular mira lo que es impresionante mira esta rosca de Pascua impresionante con mucha fruta brillantada mirá lo que son esos sanguchis pudines pandulces espectacular espectacular no totalmente que es un pan dulce que es un pan dulce espectacular escúchame esto es un pan dulce con forma de rosca de Pascua es un pan rosca es un pan dulce rosca claro tiene frutas abrillantadas entonces un pan dulce Jaime mirá te gusta la seca está buenísimo escucho pastelera me encantan esas facturas escuchame una cosa esta rosca es para Monzó esta rosca para Monzó muy bien escúchame ayer lo vi a Cristian ah al diputado no me vi y que pasó Nelson fue una cosa así de una cierta tensión porque me puso una cara así como me puso una cara así una cara diciendo epa epa diputado como se nos cagan de recta es la cosa así nos joden nos joden una posición así se divierten ustedes con nosotros que le molestó más los chistes el tenor de los chistes que le atribuimos o los comentarios políticos de Nelson respecto de las diferencias internas en la oposición que fomentan y agitan sobre todo no como nosotros de diferencia no no nosotros no pedimos unidad totalmente totalmente en todo caso Nacho lo que hace es describir la realidad trae un dato todo el tiempo no 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 claro totalmente 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 y es como no yo por escuché el tono no es como que se alegran de que nos estemos peleando de ningún modo después ganar el kirchnerismo en el gobierno se alegran ustedes son muy infantiles muy bien eso que dice Jonathan muy bien muy infantiles yo se lo dije allá pero usted escuchándose en la radio se siente bien o no no si si yo no soy ningún nene de esa lista así que confesión yo me siento amenazado yo no soy ningún nene le voy a pegar un moco no no bueno usted manejaba la bonaerense totalmente usted haría suya las palabras de Patricia Bullrich había conducción en esa época no como ahora con Bernie usted haría suya es un panelista de televisión totalmente escúcheme usted haría suya las palabras habla de costado ¿por qué habla de costado? totalmente usted usted haría suya las palabras de Patricia Bullrich hizo doblete Jaime sale en la nación ahora adentro un vaso de agua dupliqueta ¿no? pero la tintura no se mancha no Cristian impecable está por actualizar tarifa 20-23 me parece está apareciendo mucho sí está en una cuarta buena observación mandémosle un beso a Roberto De Vague perdón un gran médico ¿en serio? que está escuchando y se ríe mucho está en Miami es mídolo es mídolo es mídolo Roberto De Vague se está escuchando el pase gran amigo gran médico gran barba viste como está ahora parece el conurbano a las 3 de la mañana ni un cana ni un cana ni un cana sí ni un cana viste como la goza pero escúcheme no me reparo usted haría suya esta pelea bueno son circunstancial ustedes le están dando roca viste le dan manija no pero el lenguaje de Patricia Burri ¿usted lo haría suyo? buena pregunta Nelson claro no sería tan agresivo ¿cómo le diría? fue una caricia lo Burri ya al lado suyo ¿cómo le diría? yo le diría a Felipe Miguel te doy un tucumanazo no jodas que te doy un tucumanazo tucumanazo es muy bueno tucumanazo así no puede dudar lo miró a Pico y tuc te rompe la frente tremendo te mueres hoy vi la nota que le hizo Fantino a Patricia Burri muy buena nota muy buena nota muy buena nota neura media neura que bien Alejandro que buenas porque Alejandro gracias Gionardo gracias ¿cómo Gionardo? ahora Gionardo era John después Johnny Gionardo pero fuiste al hueso que bien Ale que fuiste logramos una comunicación hay piel hay piel porque vino yo no esperaba que viniera la radio nos comunicamos al toque vino decidida y además hizo como catarse como que se confesó porque esto de contarme la reunión con Horacio muy fuerte es verdad tremendo bueno pero vos vos sacaste ese tipo vos sos un gran entrevistador muy fuerte fue casi aparte te tira no Horacio me tiró vos jefa de gobierno como que el de entrada la tiró abajo y ella ahí se embalentona ahí saca la espada de D'Artagnan te voy a cortar la cabeza no no justo la cabeza la vas sintiendo lo tenés armado es una cuestión que lo vas construyendo en el momento trato de mirá de seguir a mis maestros Anselmo Marini por ejemplo cuando siempre lo mismo vale con Anselmo Marini nunca se enteró Anselmo Marini no Anselmo me hizo la prueba en Radio Mitre siempre cuéntale lo mismo vos sabés que me hacían una joda Coquito Sili estaba ahí en el equipo de Saborido y Quiroga me hacían una joda me decían desde este estudio salí para Mitre por el interior y no estaba saliendo al aire pero me estaban probando me estaban grabando y Anselmo Marini me dijo vos tenés que armarlo todo en tu cabeza porque por ahí era muy la época de las jodas en la radio Juan Carlos Mareco por ejemplo estaba leyendo el boletín y venía con un encendedor te prendía fuego la hoja entonces tenías que estar preparado para todo eso para todo entonces tengo memoria me mentalicé dije Pato Bullrich muy bien espartana muy bien Pato Bullrich espartana totalmente voy a ir por el lado del ego primero voy a ir por el lado viene muy golpeada totalmente muy voy a ser amable muy bien a partir de ahí fluyó yo te voy a decir una cosa ahí se vio todo el Niágara de tus lecturas para 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 vos me estás diciendo que viste todos los tomos de literatura clásica y moderna que estaban en esas preguntas yo lo vi yo lo vi por el momento fue freudiana viste a Hegel no por el momento viste a Freud a Freud yo te dije mirá vos este Alejandro como leíste pero además como lo captaste Alejandro de Heráclito a Andahasi totalmente se vio todo bueno él compensa todo hay un poco de Hegel hay un poco de Andahasi había un toque y Barrio había un toque de Coelho Silvia Fernández Barrio no no tenías tenías y se veía cuando fue avanzando se veían las distintas líneas de tu pensamiento gracias Nelson gracias que venga de vos me hace repensarme porque estoy en una etapa viste donde estoy enfrentándome con todo estoy enfrentándome a los molinos de bien como el Quijote claro está recién casado le mando un beso a Connie muy bien grosa la gente de Bahía Blanca te hace bien se nota pero estoy en una etapa que me estoy repensando porque soy soy Don Quijote me falta un Sancho Panza que me acompaña ¿y quién es tu Sancho Panza? ¿la tenés a Tronco? a Tronquito Tronquito es un crack ¿a quién extrañaste tú en tu equipo? ¿quién sería tú? claro tu Sancho Panza y Coquito Sil íbamos al frente era para otra época pero siento a veces que estoy luchando contra molinos de viento pero de animales de animales sueltos ¿a quién me extrañaste? claro a Eduardo 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 lo extraña Eduardo pero ¿de qué etapa? hola ¿cómo estás querido? bien bien ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿vos lo extrañaste a Alejandro? me acaban de pasar un chiste no Eduardo va a contar no Eduardo 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 vas a competir con Ritondo y Margarita Eduardo ¿estás seguro? yo no lo imagino con Danone cuidado con el tipo de chiste ojo no lo veo me lo pasó el oyente Hugo Scarponi me encanta la música de Succession con Eduardo dice ¿hay algún doctor? yo ¿cuál es su especialidad? doctor en matemáticas muy bien doctor mi amigo se muere uno menos es un poco fuerte es fuerte va en la línea va en la línea lo tuyo claro es fuerte Eduardo nos tiró abajo el momento totalmente gracias por venir quiero que sepas que me dicen y con esto me despido que el señor Ritondo Posta te está escuchando el otro lado me dijo me lo dijo con todo detalle y toma nota tenemos que ser varios claro cuanto más seamos mejor Ritondo ¿qué hace usted si un Felipe Miguel por ejemplo me encanta como estás encarando la entrevista a Nachengue muy bien es ahí al hueso claro como siempre lo encaraste tenés la presa así sos como el león que tiene la presa en su boca lo tenés ahora está acá fue un maestro exactamente ¿qué hace Ritondo si un Felipe Miguel en la provincia viene y lo tilda de funcional al kirchnerismo? buena pregunta Nacho tremenda ¿qué hace? piña directa al hueso no ¿cómo violencia? ¿cómo violencia? basta violencia la otra la otra le da una piña unos centímetros antes del cinto ahí está el vaso nunca bajo el cinto nunca bajo el cinto pero escúcheme ahí pin diputado la otra le da una piña reglamentaria la piña reglamentaria tremenda entre ustedes bueno entre los que por ahí se disfrazan de halcone pero epa opa epa pará me encanta esta interna que se desató que gustan ¿sabés a quién extraño de verdad? al turco asís para que me traiga la aposta de qué está sucediendo hoy el turco te simplifica en puntos por el cambio a veces te trae un poquito de humo también acordate pero vos viste que hay veces que hay que rellenar claro claro te faltan dos minutos y decís dibuje maestro pastelé pastelé y lo dejás hablar y lo dejás hablar totalmente turquito ¿cómo estás viendo esta interna? por favor necesitamos saber iluminanos muy bueno vos siempre vas a poner la dimensión sos el faro de Alejandría turco qué bien muy bien muy bueno yo acabo de googlear totalmente es bueno que sea el faro de Alejandría y no el faro del fin del mundo claro bueno gracias por este recibimiento sí tampoco en cómodo vos sabés que estaba ¿qué pasa? mirando a Patricia la montonera del bien claro claro me parece que está en un camino parecido al que encaró Carlos Saúl Menem en el año 88 con Cafiero mirá vos y Cafiero en este caso es Horacio Rodríguez Larreta genial ¿cómo le gusta hacer esas comparaciones turco? muy bueno porque Cafiero en el 88 quedó muy pegado a Alfonsín claro en este caso sería Raúl Albersín qué malo que puede tener un destino hiperinflacional ¿cómo le dice el presidente? Raúl Albersín Raúl Albersín claro es muy bueno muy bueno che ya somos 3.500 en YouTube recordemos si llegamos a 4.000 sorteamos lo de Cheró así que métanse sumen sumen vamos métanle y según mi información que probablemente sea mal nunca turco no Horacio está poniendo poniendo ¿qué pone qué? ¿qué pone qué? con su esfuerzo poniendo todo su esfuerzo si la pone claro su poder de convencimiento tiene tiene poder de convencimiento mandando gente al interior tiene mucho soft power soft power va a conversar con la gente del interior claro pero Patricia por ahí tiene la fuerza del carisma claro un discurso jugado ahora embajador tanto usted como Patricia como Genial vienen del mismo tronco del peronino yo vengo más de la izquierda pero es que ¿cuánto hace? de siglos de siglos milenios a los quince a los quince la izquierda escúcheme totalmente cuando le dieron la medialuna la mojó enseguida cuando me dieron la posibilidad de entrar entrar al gran diario ahí pude mojar la medialuna y no la dejó de mojar nunca más pero es que después ¿sabes por qué mi amistad con Menem? porque yo le decía te atacan tanto que le dan ganas de defender a veces le pasa con Cristina claro sí bueno pero ahora yo veo en Patricia una estrategia similar y lo convence como la que viene corriendo de atrás lo convence a usted Patricia que si me deja mojar la medialuna como eso al final una embajada en Portugal claro eso sí que mojar la medialuna pero todos los días yo creo que falta representante del periodismo republicano un Alfredo Leucón que salga porque acá hay dudas cómo pararse frente a esto Patricia Horacio está bien está mal y falta la voz de él sobre todo adentro que fuera como un fallo claro claro qué tal buenas tardes colegas cómo estás Alfredo cómo se posiciona estoy feliz y contento de que el foco de atención está en Juntos por el Cambio y en Milet ahí está diciendo todo el mundo bueno qué van a hacer pónganse de acuerdo cuál va a ser el programa por qué porque el kinerismo el Castro Chavismo kinerismo tranquilo tranquilo se está desintegrando ya nadie los ve como opción de poder así que primero felicitaciones si esto lo planificaron mejor está bueno muy bien muy bien mira que el viernes el viernes habla Cristina ojo claro y ojalá se anime y pate el tablero la señora y blanquee sus intenciones ¿qué quiere hacer? presentarse a candidata o mandar al frente otro títer que puede ser guado de pedo qué nojado vino ¿qué opinas de que Milet tenga más señores de Instagram que Cristina? mira eso habla de que los jóvenes han cambiado ya no se dejan llevar de la nariz ya no son todos de la cámpora muy bien felicito a esos jóvenes esa va a ser la juventud que nos va a salvar unido con las Mabeles memoriosas entre los jóvenes libertarios y las Mabeles memoriosas vamos a salvar a este país de la decadencia que otro chavito que no ahorita Alfredo primera medida de gobierno yo digo que tiene que haber una estatua para las Mabeles en reconocimiento al rol que cumplieron las Mabeles en todos estos cuatro años la pandemia estamos con todo las Mabeles repartimos el perfume claro esas Mabeles que se animaron a salir con Patricia Burry a los bélicos que desafiaron la cuarentena estalinista de Alberto Fernández embuestas en la bandera argentina muy bien usaron la bandera de barbijo y que dijeron a pesar del encierro salimos a defender la república ella va a ser el futuro con Brandoni y con el marido Pampino claro claro eran pocos me acuerdo cuando se cagaban de risa Brandoni con los flota flota con Hernando Lombardi con Lombardi no te olvides quien se ríe ahora mira lo que es Brandoni lo vi en la serie ahí del encargado muy bueno y le gustó el papel que hace con Franchella muy bueno como está sin todo y además en la serie hay como guiño si viste que hay una pareja de progre que tiene una empleada en negro casualmente la mujer como se llama Victoria será por Victoria negrera y el marido de esa Victoria se llama Pablo muchas coincidencias como Marchetti que hablan del modelo decisional son todos está con todos los detalles el encargado para mí cinco leucones muy bien muy bien muy bien me gusta esto estamos inaugurando Alfredo Crítico de serie ojo que acá vemos vemos vetas muy bien la fotografía ojo que se abre una nueva sección el juego crítico y claro vamos a hilar Star Plus más Paramount se unen dos empresas norteamericanas para desprestigiar a un gobierno nacional y popular tenemos a la Paramount que primero a través de Alfa un infiltrado en la casa de Gran Hermano empezó a filtrar que el presidente era un coimero y después casualmente o casualidad Star Plus pone una serie al aire que se llama El Encargado para de alguna forma tirar abajo el gran trabajo de gente como Víctor Santamaría es un empresario es un empresario es un empresario muy exitoso es un empresario dueño de las 7.50 es su padre pero Víctor Hugo el gremio de Víctor Santamaría se siente muy ofendido por eso hay que leer el comunicado pero relaje salió Víctor Hugo a defender a su padre pero relaje cada vez que hagan una serie de policías corruptos que van a salir Guillermo Franchella quiere tirar abajo el trabajo de los porteros esos valientes lleva y trae esos valientes soldados de la gamusa que día a día nos ayudan no sea despectivo usted con los encargados aguante los encargados hoy va a haber un internal en serio Víctor Hugo pegándole a Franchella no guarda pero guarda usted cuando usted no desmerezca el trabajo de los porteros que vergüenza que vergüenza que vergüenza los encargados que siempre están ahí para ayudarnos cuando venimos de la verdulería nos dicen ¿cree que le suba la bolsa al ascensor? si como no y no esperan nada a cambio no esperan nada a cambio no te imaginas vos vendiendo a la verdulería usted le deja una propinita ¿por qué? ¿por qué no Nelson? ¿por qué no Nelson? usted de Manhattan ¿vos pensás que yo no voy a la verdulería? yo si pero no te imagino vos ¿vos pensás que yo no piso un supermercado? yo pienso que no de la realidad de los precios que no sé como los especuladores ahora están aumentando los precios para intentar generar un espacio de caos en la República Argentina mira vos pensás que yo no sé que yo no piso la calle por favor yo pienso que usted no va al supermercado pero bueno no va ni a la verdulería ni a la carnicería ni a ningún lado por favor Alejandra no me agredas no le agredo no se meta con eso por favor eso es las ideas que te mete Fontevec cuando vas los fines de semana a perfil te mete esas ideas te dice lo vas a ver a Vitor Hugo por favor tengo autonomía de pensamiento por eso me ha contratado no respondemos permítanme dudar pero si Víctor Hugo viendo tantos operadores tantos victoríes juntas alrededor de esta mesa de operaciones permítanme dudar me deja decirle algo defender esta política en la que le piden a la gente que no compren aquellos productos que consideran caros pero me parece muy bien es de cuarta ¿saben por qué? porque no es una política macroeconómica porque no le echan la responsabilidad del ciudadano que ya sabe de memoria que no va a comprar lo que es caro porque no puede me parece muy bien y no es hacerse cargo de un plan a puro hashtag vamos a vencer a los especuladores ya no tenemos los fierros de un Guillermo Moreno vamos ahora por la batalla cultural en las redes sociales a puro hashtag stop especuladores usted va a ir con la app a denunciar muy bien voy a ir personalmente por todos los supermercados del país ¿en serio? si es necesario y le vamos a pagar el taxi nosotros el remix voy a sacar fotos junto a Mayra Mendoza vamos a recorrer las góndolas todas aquellas que tengan los precios aumentados serán escrachadas pero hay inflación Víctor y va con esa cara y hace todo eso siempre con cara de solemne la solemnidad garpa vas a ir como cuando fuiste en el tren Sarmiento cuando lo inauguraba muy bien muy bien ¿dónde está el rondazo? Nelson es memorioso que fuerte ¿no? floro que memoria ¿dónde está floro? que oportunidad perdida Florencio Randazzo pensar que muchos confiamos en él pero traicionó 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 cuando no le dieron la posibilidad de competir en un apaso se hizo el ofendido y se fue pero que vergüenza se creía por encima del proyecto se creía por encima de Cristina Fernández de Quir se cansó el dedo de Cristina y ahora claro tiene el dedo de Mañeto en el dedo ¿cómo el de Mañeto? porque es de Chivilcoy conecta a Chivilcoy Chivilcoy donde nació Mañeto Randazzo yo nací en Río Gallegos y no tengo ninguna conexión con Cristina lamentablemente 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 no recuerdo porque allá el capitalismo es tan salvaje que siempre eliminan a los encargados y dice ahora lo reemplaza una máquina no se acuerda bueno no recuerdo no recuerdo no recuerdo ¿querés conocer ese departamento? me encantaría ¿querés que te pague el pasaje hasta allá? si me invita vamos todos sí, claro yo estoy yo estoy si, si, si nos invita a Manhattan pues yo ni con los hijos si, si, si la familia estamos haciéndole una paritaria al aire a Zagué ¿cómo hace para pagar las expensas de ese departamento? ¿cómo hace para pagar expensas de ese departamento? no tengo por qué contestarle ¿le venden los dólares? no tengo por qué contestarle a un empleado de Mañeto pero pregunto por ejemplo ¿cómo haces vos? escuche, escuche ¿cómo compra más de 200 dólares? tiene razón buena pregunta ¿para pagar las expensas? en blue en negro ¿qué vale? en la mesa negra en la mesa negra en la mesa negra y ahí de Puerto Madero con la valijita veo si puedo en mi con banking a veces no me dejan cuando no me dejan digo muy bien ¿cómo muy bien? es una gran decisión ¿y cómo paga las expensas? claro ¿y qué hace? la indexan no paga no sé por qué esta preocupación por mi vida privada qué vergüenza todo se la vergüenza no, no es por la vida privada es por las contradicciones ¿por qué no preguntan? pero ¿por qué no preguntan? por ejemplo ¿cómo paga sus expensas Grobo Copatel? bueno vende un poco de soja ¿no? vende un poco de soja y no anda dos clases de moral por la vida produce para la Argentina exportadores están todos esperando que Grobo Copatel el grupo los Grobo los oficie recién le hicieron el chivo a Mercado Libre que viene una empresa el mérito bueno ay que viene una empresa están esperando que este señor Galperín se digne a volver a la Argentina para así chuparle la pauta son vergonzosos chuparle la pauta no tienen autoridad moral no van a volver ni Galperín ni Grobo Copatel le aclaro no lo vas a calificar de la me pauta yo iba a decir la me sobres pero me gustó eso la me pauta bueno justo claro porque se resumiría la me p no 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 hay que tener la autoridad moral para decir eso está muy mal está muy mal Star Plus ya saben no lo miren que es en tándem entre Star Plus y Paramount los dos se pusieron de acuerdo Star Plus y Paramount Paramount la alianza bueno Nelson creo que hay que saludarlo Carlos bien Carlos por supuesto ¿cómo estamos Carlos? 3.800 vamos que faltan 200 vamos 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 Facaldo 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 dan 16 el aire Carlos pero no no tiene 17 35 25 grados 8 la temperatura en diciembre cuántas felicidades muy bueno muy bueno felicita muy bueno gracias Carlos ¿cómo estás? bueno estoy muy feliz porque tengo muchos mensajes acá el amigo el amigo Cristian Ritondo este es un mensaje que me llega a través de Arribas y Magdalani quiero que sepan que le hicieron una captura de su celular y dice me estoy muriendo de risa yendo a Lanús porque va a ir a darle la mano a Grindetty que a su vez es uno de los bendecidos por Patricia claro estuvieron juntos rompió la relación Grindetty gracias claro bueno y que pasa con ahí con Lanús claro es verdad Soledad Acuña Diego Kravitz atención para los oyentes que están ahora nos pide nuestra productora Sol Durán que están en Youtube que dejen por favor por el mail en los mensajes para que la gente se pueda contactar de la producción para ganarse la caja de Cheroga mostrarla 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 la caja muy bien dulce y salada gracias Cheroga fantástico de todo bueno vamos a empezar con los mensajes claro cuidado léelos con cuidado una parva por favor despacito despacio siempre con cuidado editando leyendo previamente mentalmente para antes Gerardo yo quiero pasar un mensaje ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? es tremendo lo que está pasando con los médicos residentes tenemos un gobierno en la ciudad que no escucha hablamos con nosotros lo está dando Horacio una chica que pone hasta hoy siempre voté juntos por el cambio pero no estudié los últimos 10 años para trabajar por 300 pesos la hora es una locura ¿cuánta razón tiene la señora? absolutamente o sea Mauricio pero no gobierna el Valibar gobierna su gobierno me parece que Horacio y Quiroz están yendo del camino pero es tu rumbo también se aplica quería dejar este mensaje nada más también se aplica estuvo también está como Feynman dos minutos y lleva chau Mauricio chau Carlos un saludo a Nerina por favor Nerina de la plata que verla Nerina muy bien perfecto atención este mensaje es para Carlos desde Qatar preparándonos para el mundial fuerte abrazo un saludo de Bati y Cristi y un saludo de nuestro guía Qatari Abdul Lamed el Sogán no el Sogán lo anoto para la lista de Lugas el señor el Sogán le mandamos que barbaridad Cristian Romero Fé dice Carlos los escucho todos los días desde San Luis mi abuela se ríe mucho con el doctor y músico Nelson Castro dice esa risa que tiene Nelson contagia totalmente a todos un abrazo para la abuela de Cristian vamos también para Mario Tavera que es taxista que hoy me trajo muy bien y me dice por favor nos recomienda a su hijo Rodrigo Hernán Tavera que es concertista de piano que lo googlemos o que nos fijemos en Youtube porque dice que tiene unos videos impresionantes un abrazo para Mario y su hijo bueno a ver quien más yo le mando uno a Alberto Cohen que nos mira todas las tardes bien perfecto acá en Youtube hay muchos saludos para usted Carlos hay uno que le pide saludar a Donatella Besavene Besa muy bien claro Besavene pero me parece que se equivocó la B daría la impresión el amigo Melchor dice Carlos querido siempre el uno grande el pase quería pedirte por favor un saludo para mi mujer Cecilia Palindra le dicen Chechu no ustedes saben que en la época de Irigoye que grande en eso ustedes saben que te voy a decir una cosa no 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 me había caído te está sacando del momento por Dios Irigoye tenía un problema de próstata no y su médico era el doctor Meave no efectivamente y la fronda que era un precursor del pase decía he ahí el trabajo distinguido del profesor Meavene y esto es real no es un chiste muy bien el dato cultural histórico para ponerlo no para estimular a nadie Alicia Edith Wambolt dice reciben facturas pero comen frutas se ven atrás de Johnny por Youtube que las facturas son para los oyentes televidentes del pase a ver quien más si llegamos a 4000 estamos muy cerca estamos muy cerca vamos vamos si no sorteamos igual Enrique Atala dice hola el podio de los personajes Atala desde la Patagonia el podio de los personajes son Carlos Pichetto y Ritondo me gusta mucho Pichetto tenemos descuidado igual Ritondo va creciendo en cualquier momento tenemos el presidente del club de fans Carlos se puso celoso si yo creo que si ayer contó más chistes por respuesta a Cristian claro Guillermo Bonofiglio dice hola genio saludos de la comunidad japonesa de Rosario mandarle un saludo a Yaminabo no camina no no que es un nombre japonés claro yaminabo yaminabo no camina no es tremendo no Nacho estás un poco lento qué pasó Nacho bueno perdón perdón no le puedo seguir el ritmo el señor no camina perdón perdón qué horror Eduardo Franceschini dice buenas tardes Carlos es muy probable que lo sepas pero acá en mi ciudad hay un apellido Noriega como el del periodista que trabaja con Gustavo y le pusieron manguera rota porque Noriega muy bueno muy bueno qué fin de salón muy bueno cuidado cuidado no 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 a ver solicitudes ocultas son las peores sí Larita sabe solo era precalentamiento no sea malo pobre Larita por favor ocultas son peligrosas cuidado siempre acá piden para mañana que vuelva Bolsonaro bueno hoy no estuvo Jair está muy picado y ahí está muy enojado mañana vamos a hablar con él Pochi Cachagua no se escucha mirá Cachagua qué grande escuchando el pase recién terminamos de hacer el amor con mi esposa la bosa en la cama mira cómo comparten las cosas las intimidades los ocho es que hace mucho no viene a Ricardo ¿no? ¿habrá el ruto? ¿habrá el ruto? Ricardo Alfonsín no Ricardo el del hotel una vez once a week ¿te acordás? una vez por semana Leonardo Lieberman dice por favor mandale un saludo para mi amigo Simonta esta no es tremendo un beso a Simona Pablo Andrés Laya ahí está me haces cagar mucho de risa sos un capo por favor en el pase estaría bueno que también invites a algunos de los colegas que trabajan en el sketch de la nata ah claro podemos invitar a Laura Bruni a Memo Senas al pase el que hace de masa me encanta Memo Memo Senas y el de Máximo también Cristian Alonso o Gladys Florimonte también llega a caer Gladys Florimonte y Nelson prepárate porque te come la boca un viernes te cuelga del cuello el viernes se puede producir se puede producir vos decís que formamos una pareja que lindo puede ser ¿qué te parece? ¿qué opinas de eso? nos manda saludos Tablas Don Zoilo los felicito Genial El Pase los veo en Youtube con mi esposo y nos divertimos con todos ustedes los cuentos son magníficos y vos Carlos sos su maestro sigan así es el momento de felicidad que tenemos con su compañía los queremos nuestros saludos desde Rosario Hernán y Alma son espectaculares un grupo hermoso uno se lleva de la mano con el otro los felicito enamorada de nosotros muchas gracias Fernando Acevedo dice felicitaciones por el pase el mejor momento de la radio puede ser un chiste de Margarita o Leucón de Cristian con actualidad piden claro claro hay mucho pedido mucho Ariel por favor mandale saludos a Connie de parte de Josecito de Unamar bueno no hubo ningún narrador no 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 hola Carlos nuevamente yo desde Río Cuarto dice Javier Gramaglia en esta ocasión acompañado de una persona muy luchadora y perseverante mi amigo Lucho bien perfecto bien Lucho lo cortó lo cortó lo cortó lo cortó lo cortó pero está atentado lo cortó a tiempo saludos a Carlos de Pablo Espósito de Villa Las Rosas Córdoba claro del pase bien bueno vamos a ver quién más a ver ahí va actualizando ahí está mira van cayendo que bárbaro como escucha la gente tremendo José Rubén Galvez César López Genio Mandames un saludo a mi cumpa de trabajo en la OFI nos reímos a full para Ferchupamela Ganso no por favor tremendo 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 felicidad de Micho Tito Carlos Carlos por favor es muy parecido a Carlos Micho claro 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 cuidado cuidado Sonia dice Carlos sos tan culto un beso como todos los días los escucho te enamorás muy bueno gracias lo escribió hoy Carrión para Lucas no bueno Sonia esta Sonia Viviana Carrión claro si está justo se fue Carlos un saludo desde Suiza todos los días me transportan con tanta alegría a mi querida Argentina son un equipazo si hubiera un mundial de los pases ustedes serían los campeones del mundo cuando viaje para allá le llevo chocolate suizo a todo el equipo muchas gracias muchas gracias Carlos Amato bueno para fin de año está lo del vamos a ir a un teatro ya están avanzadas las gestiones que bien y dice si podemos saludar a Carolina que hace poco cumplió 96 añitos su padre y a los amigos de Villa Bosch y a los del colegio Wild de San Martín perfecto muy bien que lindo impresionante la comunidad educativa antes del chiste tenemos que regalar que regalar claro a la edición o como hacemos vamos con la producción la producción va a fortear la producción así que perfecto la producción correcto fantástico gracias Cheroga prepara el chiste entonces pues yo muy bien con la actividad ganamos la votación va Cristian va Cristian vio luz y subió Cristian yo lo lamento pero es así atento este es un espacio popular ojo con lo que cuenta espérate espérate este Daniel Mariano Mondino me lo manda dice un cuentito de hoy aeropuerto sala de embarque anuncia en el vuelo pasa el piloto del brazo de la azafata el copiloto del brazo de la azafata ambos así con un palo blanco anteojo negro no vidente una pasajera se alerta y le pregunta a una azafata perdón esos señores son nuestro piloto si señora tranquila son los mejores de la empresa comienza el avión a carretear pasa de largo la pista empieza a carretear por tierra y se dirige hacia los edificios todos gritan desesperadamente y el avión levanta vuelo y comienza su viaje normal y el copiloto le dice al piloto menos mal que grita la gente el día que no lo hagan no hace muy bien en qué se parece el orgullo santafecino a un